¿Qué edad tenías cuando te enteraste que varias canciones de Ricardo Montaner son covers, copias de baladas italianas? En este video te lo cuento todo, gracias por ser parte de la música de nuestra vida. Empecemos, la canción Extraño Sentimiento Extraño Sentimiento Enamoramiento Es una versión en español de la canción italiana Estrano Sentimento del cantante Stefano Zanni Ojos Negros, canción publicada por Ricardo Montaner en 1986 Es un cover de la canción italiana Okineri de 1985 de Marco Racanti Se ve que Ricardo sabía que las canciones italianas eran buenas y estaba atento En la telenovela Niña Bonita se usó esta canción de Ricardo Montaner Tan Enamorados Enamorados La canción déjame llorar de Montaner te hizo suspirar Pero no era de su autoría, sino de la italiana Ana Oxa La canción original se llamaba Oltre la montaña Sobre la montaña Sorprendido ¿Creíste que Ricardo Montaner escribió todas estas canciones? Solo eran covers Y en un próximo video te traigo más Saludos